Hola, somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Marilaura, yo soy Melisa, Alejandra, Andrés, Keila, Diego Hoy vamos a hacer nuestro primer video y va a ser la reacción del repackage de The War de EXO y se llama Power, son las 3 y 2 de la mañana, que ustedes lo pueden ver y la verdad estamos muy emocionados porque ya salió Play, dale play El video va a aparecer por algún lado de la pantalla y 5 minutos con 5 Ok, 5, 4, 3, 2, 1 El universo ha transformado, el espacio distorido ha sido reassemblado Suave, tiene que tener sus subtítulos Esta es una nueva mamá, es nueva mamá Hay 9, hay 9 No, no, no aquí Oh, cute, pero no aquí No, 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 no como Ok, love me right Chush. Se me pusieron las pelas de POM Si, esta molae Oh my Tengo las pelas de POM A la mesta Oh my God Oh my God What is this? ¿Qué es R.F.O.5? Ahí está la cerradura de Becky. ¿Qué son esos ojos de Becky? ¿Qué es R.F.O. 5? ¿Qué es R.F.O. 5? ¿Qué es R.F.O. 5? Oh my goodness. Oh my goodness. Cute. Oh my goodness. Yohon? 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 Oh my goodness. Oh my goodness. So I don't make this in a video. Yohon? Oh my goodness. Oh my goodness. ¡Oh, no! ¡Andas la matanzas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bien! ¡Sí, oui! ¡Te lo dije! ¡Bien! ¡Mierda! ¡No! Ok, ok, sigamos bien con la teórica. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué! Esa ilusión sobre el sección ¡Holy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!